Bueno a todos gente, soy Fede y estos son los 10 ganadores del sorteo La verdad que fue muy difícil lograr que esta porquería seleccionara 10 personas distintas Pero bueno, acá están los 10 Son Lucas, Víctor Andrés Mendoza, Joaquín Correa que es el tío Juaco Breno, Efe Grip, Pereira, Matías Pérez, Doxani Martini, Sergio González, Castillo González José, Roald y Cuelver Bueno, hablenme en Facebook todos los que ganaron los 10 Apúrense que las que vencen mañana que es el primer lunes de septiembre Según eso decían en el mail Y nada gente, nos vemos en el próximo directo, chau